hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como el título lo dice cómo desparasitar a tu perro con ajo el ajo es un fungicida natural nos ayuda perfectamente a mantener a nuestro perro libre de bacterias además el ajo también ayuda a repeler las garrapatas un dato muy importante en relación al ajo es que éste también aparece en la lista de alimentos tóxicos para el perro pero debes tener muy claro que para que este alimento sea tóxico el perro debe tener un consumo promedio de kilo y medio de ajo en adelante para que el perro presente una afectación así que a continuación te voy a mostrar cómo podemos mantener a nuestro perro perfectamente desparasitado apoyándonos en ajo recuerda que hablando del cuidado de la salud de nuestro perro después de las vacunas algo muy importante a cuidar son las desparasitaciones cómo vamos a dar el ajo a nuestro perro no podemos dar un diente completo lo que vamos a hacer es tomar un diente de ajo y lo vamos a partir por la mitad así como lo estás viendo y esto lo vamos a partir por la mitad así que tenemos cuatro pedazos un diente de ajo lo partí en cuatro y cada pedacito va a ser para nuestro perro si tenemos uno dos tres cuatro más perros en casa bueno pues son los dientes de ajo que vamos a necesitar partir en cuatro secciones para dar una de estas a nuestro perro ya que tenemos el ajo así partidito lo que vamos a hacer es traer a nuestro cliente yo las tengo aquí venganse niñas venganse por fuera venganse a ver vamos a empezar con ustedes ven ya aquí aquí está ya aquí voltea hermosa fíjense bien voy a tomar el ajo aquí está el ajo y lo vamos a dar como si fuera una pastilla abre hermosa lo metemos a ver a ver corazón pero que quizá lo metemos cerramos y el perro traga ok y listo ahí ya le dimos el ajo a jackie a ver quién sigue ven victoria susú ven susú sigue susú aquí está susú hola corazón agarramos un pedacito de ajo abrimos la boca como si fuera pastilla la ponemos cerramos la boca del perro y el perro traga en automático y listo no hay más que hacer así es como podemos dar el ajo ahora quien sigue kika ven kika ven hermosa le vamos a dar a kika les recuerdo que nosotros tenemos 15 perros en casa así que ahorita voy a agarrar más dientes de ajo y los voy a partir en cuatro y les voy a dar una porción a cada uno ahora sigue kika aquí está miren el ajo abrimos tantito metemos como si fuera pastilla cerramos y el perro traga ok el perro traga en automático no se ahoga no regresa no nada pues así como te diste cuenta de esta forma tan sencilla podemos desparasitar a nuestro perro con ajo por último te voy a compartir un consejo si tienes cachorritos en casa menores a seis meses te recomiendo que la porción que utilizamos para un perro adulto la partas por la mitad y una de esas mitad que quedaría más o menos como esto que estás viendo la puedes dar a tu cachorro sin generarle mayor problema a continuación le voy a dar esta porción a noa ella es una cachorrita para que veas que también ella consume ajo para desparasitarse pues aquí tengo la porción que voy a dar a noa ya está ella aquí conmigo ya es una cachorrita abro la boca meto como si fuera pastilla y cierro ok lo mismo el perro en automático traga ahora vamos a realizar el mismo procedimiento con esta travesita que se llama maddie igual tomamos una porción de ajo abrimos la boca como si fuera pastilla cerramos ya ya corazón y el perro traga ok pues espero que estos datos que te acabo de compartir te sean de ayuda mi nombre es alejandro santillana ahora ya sabes cómo desparasitar a tu perro con ajo y esto lo puedes realizar una vez al mes nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto listo corazón